Asociación Hermanos Aís, vanguardia de la creación joven en Cuba. Creo que todos los creadores deberíamos de unirnos para ver, como decía Martí, a quién podíamos hacer un bien todos juntos, porque ahí está la magia del arte, en unirnos para ver qué podíamos crear entre todos como medio en general, como un medio artístico en general, no que sea el teatro por su parte, la música, no, un medio en general, que la HS sea nuestra casa, pero de todos. Asociación Hermanos Aís, vanguardia de la creación joven en Cuba.